La confirmación del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, el niño de tres años desaparecido en Chile, se registraron múltiples manifestaciones exigiendo justicia por el crimen. Luego de la detención de Jorge Escobar, el tío abuelo del menor y único sospechoso del delito, un grupo de personas indignadas atacó a pedradas el cuartel de la Policía de Investigaciones en Concepción, donde se encontraba el acusado. El hecho dejó daños en la infraestructura del lugar y algunos oficiales terminaron heridos. Miembros de las Fuerzas Especiales dispensaron a los manifestantes con carros lanzaaguas. Además, se confirmó el traslado de Escobar a otro cuartel. Más tarde, cientos de personas llegaron hasta el mismo lugar para realizar una masiva velatón en memoria del pequeño. El caso conmocionó al país entero. Nueve días después de la desaparición del menor, su cuerpo fue encontrado a unos kilómetros de su casa. El sospechoso fue la última persona en ver al niño y dijo que el menor se extravió cuando salieron a caminar por la zona. Más tarde, con el lavadito. Más tarde, con el lavadito.